Hola y bienvenido a un nuevo vídeo de mi canal. Bueno, hacía mucho tiempo, quizás más de un año, que no hablaba con vosotros, mis seguidores de este canal de YouTube y nuevos visitantes, sobre la situación de la aviación en España, los programas de fidelización, mis últimas experiencias... La verdad que hacía mucho tiempo y creo que es necesario comentar qué cambios ha habido respecto a los vídeos que hice en un principio sobre el año 2021, de los beneficios de Iberia Plus, de las ventajas de viajar siempre con la misma aerolínea, etc. Voy a empezar igual que empecé en aquel entonces, diciendo que para mí el volar con Iberia y el estar afiliado al programa de Iberia Plus tiene sentido en primer lugar por la localización geográfica. Si comparamos el programa de fidelización con programas de otras aerolíneas, podremos ver que efectivamente es uno de los más ventajosos para el cliente. Sin embargo, ha habido un cambio reciente que ha hecho tambalear la estructura que hasta ahora podíamos ver en este programa, y es el cambio en la obtención de avios. Anteriormente teníamos un modelo basado en zonas que tenía un mínimo de avios. Por ejemplo, un Jerez Madrid es poca distancia, pero te iba a dar siempre un mínimo de 125 avios o 750 avios en una business reducida. Eso era algo estándar porque hay muchos vuelos que tenían distancias inferiores a las mínimas sobre las cuales ellos ya empiezan a dar avios por distancia y no dando el mínimo. Ahora han cambiado el modelo y se orienta en el nivel de gasto. Es decir, cuánto has pagado por tu billete quitando las tasas y los impuestos. Ahora mismo, si una persona ha pagado 25 euros por ese billete, y 20 euros son tasas, solamente habría 5 euros que contarían para la obtención de esos avios. El mínimo de avios que dan ahora son 5 avios por euro gastado. Entonces, una persona de nivel clásico, el nivel más bajo de Iberia Plus, obtendría 25 avios, por lo mismo que antes obtendría 125. 125 avios podemos equivalerlos a 2,50 euros, mientras que los 25 avios solamente serían 50 céntimos. Iberia nos estaría dando 2 euros de menos, cuando nosotros seguimos pagando el mismo dinero. Este cambio en la forma de obtener avios es un cambio que también han hecho otras aerolíneas, que basan formas de dar puntos al viajero en función del nivel de gasto. Al final, lo que Iberia trata de decir entre líneas es gasta más para obtener lo mismo que antes. Si quieres tener lo mismo de antes, tienes que gastar más. Iberia no ha hecho ningún cambio en la experiencia a bordo que justifique que merezca la pena pagar más por un servicio. Lo que está haciendo es que nos sea más difícil obtener vuelos de recompensa y beneficiarnos de los avios. Iberia intenta decirnos que van a dar más avios a los clientes. Puede ser que los den. Y esto se debe a que personas que viajan, por ejemplo, en cabina turista, con tarifas de última hora, que antes obtendrían a lo mejor 250 avios, a lo mejor ahora obtienen 500. Pero ¿qué tipo de cliente pueden ser esas personas? Pueden ser clientes de empresa, que la empresa le esté pagando el viaje y a esa persona no le interese nada los avios que obtengan ni siquiera esté al tanto de ello. Pueden ser personas que de vez en cuando viajen muy poco, entonces no van a tener nunca un balance suficiente para poder redimir los puntos por un vuelo de recompensa. O pueden ser personas recién inscritas en el programa que ni siquiera entienden el valor que tienen esos avios. Por tanto, yo creo que esos avios acaban en un limbo, estarán en los balances de esos clientes, pero no serán usados y muy probablemente caducarán. Además, es una forma de que Iberia dé más importancia a clientes nuevos que a clientes existentes. La obtención de avios, por ejemplo, en cabina business, se ve claramente reducida. Y es que un Madrid-Londres, siendo un cliente latino, te daba 1.965 avios. Y ahora va a depender estrictamente de lo que tú gastes. Las tarifas más bajas de business suelen rondar los 200 euros en el caso de que hagamos un nacional con luego ese Londres. Por tanto, de ahí, en Londres solamente nos podría estar dando unos 600-700 avios. Estaríamos perdiendo 1.200 avios, que son 25 euros. Iberia, sin embargo, sigue pensando que es un cambio positivo para los clientes. Yo desde aquí lo niego totalmente y creo que uno de los afectados soy yo mismo. Si bien antes también se generaban con las tarjetas bancarias, estas también están cambiando la forma de obtener puntos. La tarjeta Iberia ICO, que he promocionado anteriormente, antes daba 2 avios por euro, pero es que ahora ha pasado a 3 avios por euro. Peor aún. Y la American Express Gold, que también daba más o menos un avio por euro, ha cambiado la forma de obtener puntos. La ha hecho más difícil. Al final, lo que nos están diciendo es que los programas de fidelización, si bien suelen ser rentables para el cliente, son un gasto económico para la empresa en sí. Están haciendo más difícil que la empresa gaste dinero en nosotros. Hay, como siempre, excepciones a la regla. Y es que, por ahora, si compras vuelos con código de British Airways, se obtendrán avios de la forma antigua. Es decir, ya no tendríamos que comprar esa business de 200 euros en la web de Iberia, sino comprarla en la web de British. Y es muy importante ver que el código de vuelo sea de British, porque si el código de vuelo sigue siendo de Iberia, Iberia puede llegar a acceder a conocer cuánto hemos pagado por ese vuelo y darnos los avios en función del gasto que British Airways también tiene planteado. Volver al modelo nuevo. Por tanto, tendremos que aprovechar esta oportunidad durante este año aproximadamente para subir nuestro balance de avios. Las promociones de 50% de descuento de avios también están tardando mucho en salir. Los clientes de Iberia Cars, que antes se beneficiaban un par de veces al año así, llevan bastantes meses sin recibir esta promoción. Los vuelos con avios, si eres un miembro de alto nivel del programa o compras la tarifa turista, por ejemplo, que es flexible, puedes estar continuamente cambiando el vuelo sin tener que pagar nada. Y ahora es algo que aunque la aerolínea no le genera gasto, sí que en un billete normal de pago la aerolínea estaría pidiéndote pagar tarifas de cambio cada vez que lo estuvieras haciendo. Por otro lado, también, como habréis podido ver si me seguís en otras redes sociales, el catering de Corto Radio empeoró muchísimo desde principios del 2022. Iberia no entiende cuando yo he planteado esa queja de dónde viene, por qué viene, no entienden lo que les digo y al final acaban pasando nota al departamento, pero se queda ahí porque no han vuelto al catering de antes. Yo lo voy a poner muy sencillo, muy visual, que es como a ellos se lo dije, aunque aún así ellos no lo entendieron hasta por lo menos la quinta vez que se lo dije. Antes teníamos un plato principal tipo tartar de salmón, ensalada, roast beef, acompañado de un pequeño plato que puede ser un postre, una fruta, más luego pan y una bebida. Ahora han sustituido todo eso por una tapa de embutidos, que depende del día y depende de la persona, pueden ser de mejor o peor calidad, o un snack que suele ser patatas de bolsa. Creo que hay una clara diferencia entre el antes y el después. No hay una diferencia en los precios. Y aunque el combustible se haya encarecido, Iberia ha tenido buenos beneficios en los últimos periodos fiscales. Por lo tanto, ¿por qué Iberia ha decidido recortar? ¿Y a dónde va ese recorte? Las tripulaciones de Iberia se han estado quejando de sus bajos salarios que rondan los 2,50 euros a la hora y que dependen de pernoctas. Por supuesto, eso es una política de empresa y nosotros como clientes no tenemos ni voto en ello. Pero si vemos una reducción tan drástica en un producto final que se nos ofrece, a mí personalmente me gustaría saber qué se hace con mi dinero, qué sobra de más. Porque, por supuesto, yo sigo pagando lo mismo, pero estoy obteniendo mucho menos. Al final, aquí volvemos a ver que Iberia ha hecho otra idea que perjudica al cliente. Y aunque no todo el mundo quiera comer a bordo, y depende del día, depende del momento, uno prefiera o le apetezca más o menos comer, creo que al final el catering se debe de ofrecer y muchos de nosotros viajamos por ello. Muchas veces las horas en las que se vuelan son horas de comida o cercanas a la comida. Volar a las 8 de la tarde, ya uno se encuentra con hambre y que le den una tapa de embutido solo te hace que te entre más hambre y que estés esperando un plato principal que nunca viene porque no está ahí. Si vemos en la página web de Iberia precios de bienes, muchas veces llegan a alcanzar los 500 euros. Y creo que no es justificable cobrar 500 euros por lo que se ofrece, a menos que, como decimos, aludimos al revenue, que nos justifica que un vuelo con X ante la acción he comprado puede valer ese precio porque hay gente que lo puede pagar. También por revenue sale más barato muchas veces comprar dos trayectos que uno. Por eso mucha gente puede llegar a pensar que por qué sigo volando business de corto radio si tanto me quejo. Pero es que sale más económico comprar el trayecto de medio radio, por ejemplo en Madrid-Londres, con el trayecto nacional conectado, que comprarlo por separado. Y hasta aquí mi resumen de la situación actual. Si te ha gustado dale a like, espero tus comentarios. Y bueno, nos vemos en próximos episodios, a ver qué nos deparan los próximos meses. Muchas gracias.